¿Cuál es el programa de los pisos firmes? Exactamente, y que los demás que no apoyaron, que no podían tener piso. O sea, se está manejando de manera partidista. Sí, exactamente. Señora, ¿ustedes tienen folios que confirman esto? Sí, entonces yo le dije, entonces yo, que también soy del ramo de ustedes, no también alcanzo un piso, y me dijo él, vamos a ver si se puede que saquemos un piso para ti, dice. Y hasta de hoy, nunca he sabido nada. ¿Qué tiempo tiene que le llegó el apoyo, que salieron ustedes beneficiados? Tiene como tres meses. ¿Y ha salido hoy ni un saco de cemento? Ni un saco de cemento, ni nada. No hemos recibido del presidente lo que es, nada, de apoyos. ¡Uh-huh!